La policía presó el pasado miércoles a un hombre que está siendo acusado de haber cometido múltiples robos en sectores del municipio de Salcedo. Se trata de Gilberto Antonio Reynoso Vázquez, alias Gilbertico La Sábana de 47 años, quien reside en la sección San José de Conuco. Al ser detenido, La Sábana confesó y admitió haber cometido los hechos que se le imputan y de inmediato la uniformada procedió a recuperar los objetos sustraídos. La policía recuperó tres televisores de diferentes marcas, dos pares de tenis, cuatro gallos, dos bocinas, dos cajones, una bomba ladrona de agua, un inversor y una puerta de color blanco. En cuanto al prevenido, los objetos sustraídos serán enviados al Ministerio Público. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.